Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Seguimos en la búsqueda de esos personajes que han contribuido a la historia del municipio de Sonsón. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti. Agradecer a los televidentes que fielmente nos siguen a través del canal comunitario Sonsón TV. También agradecerle a las directivas de Sonsón TV ese espacio que nos brinda para seguir rescatando la historia, la cultura, el civismo, esa dimensión social. En el día de hoy tenemos un hombre que ha marcado la historia de Sonsón en diferentes aspectos. Hoy nos acompaña Iván Bustamante. Bienvenido a Personajes. Les damos un agradecimiento, saludo cordial a Sonsón TV a través del programa Personajes. Saludamos también a toda la comunidad que está enlazada con este programa. A nuestro querido Sonsón, nuestra tierra del alma, nuestra gente querida y bella, que hay mucha gente contribuyendo, aportando al desarrollo de Sonsón para un Sonsón mejor. Bueno, iniciemos con el baúl, a ver qué hay hoy acá. Adivinen los personajes. Ah, mi papá y mi mamá. ¿Cómo fue esa infancia en el municipio de Sonsón, al lado de ellos, al lado de sus hermanos? Pues, vea, mi papá y mi mamá, digámoslo así, son de esa raza pujante de campesinos. Mi mamá vivió sus primeros años en el Alto de Sabana y después se desplazaron o vinieron a vivir acá en el municipio de Sonsón debido a que la abuelita, el esposo de mi abuelita, mi abuelito materno, se fue a vivir con otra mujer y dejó cinco hijitos en esta familia. La mayorcita era mi mamá. Y a mi abuelita la herencia de ella era una casita, un pedazo de tierra y una mulita. Y resulta que estamos hablando 80 años hacia atrás cuando daban las fiebres del tifo, que eran unas, le salían a la gente unos hematomas, unas bolas y le subían unas fiebres enormes a las personas y al más fuerte en tres días se lo llevaba para la eternidad. Entonces, a los niños les estaba dando fiebrecita y mi abuelita se confundió, mi abuelita Rosamelia, confundida, buscó que le prestaran un vecino que le prestara con que traer los niños al hospital antiguo. Y ella ha hecho una firma en un documento en blanco, donde la dejaron, porque no se sabía si no firmar, donde la dejaron sin la casita, sin la mulita y sin la tierrita. Y a ellos les tocó venirse para el municipio a vivir en las casitas de San Vicente de Paúl por la subestación. Mi papá llegó de las montañas de San Pedro en su niñez, que les tocó una vida también muy dura. Entonces, mi mamá no pudo estudiar para poderle colaborar a la familia. Entonces, trabajaba en casas de familia. Lo que ella conseguía, muy obediente, muy buena hija, muy buena hermana. Lo que conseguía era para ayudar a los hermanitos y ayudarle a mi abuelita. Y mi papá llegó de las montañas de San Pedro, de acá del Páramo para allá, de vivir en mucha dificultad y en muchas penurias, y en una situación económica muy precaria. Vinieron a vivir también a San Vicente de Paúl, a las casitas de San Vicente de Paúl en la subestación. Pero lo simpático de todo es que mi papá se hizo amigo de una hermanita de mi mamá, una tía nuestra. Y se ennoviaron y mi papá se iba a casar con mi tía Carmelina. Y resulta que mi abuelito paterno se enfermó y dice mi abuelita materna, Maruja y Carmelina, mi mamá se llamaba de él, mira, pero le decían Maruja. Y entonces Maruja vamos a visitar a don Juan, Carmelina vamos a visitar a don Juan. Y se fueron de visita donde don Juan que estaba enfermito y cuando se iban a retirar ya de la casa de hacer visita, mi abuelito paterno don Juan llamó a mi papá y le dijo, Luis mi hijo venga, usted con cuál de las dos muchachas es que se va a casar. Y le dice, ay, pero ¿por qué pasito? Y le dijo, mi hijo, es que las dos mentes deben de ser una sola mente, los cuatro ojos deben de ser solo dos ojos, las cuatro manos deben de ser solo dos manos y los cuatro pies solo dos pies. Y dijo, pasito, por eso me voy a casar, sí, mi hijo, pero ¿con cuál de las dos? Con la que salió o la que estaba sentadita. Y entonces le dice mi papá, mi abuelito paterno, le va diciendo, pues pasito, yo con la que salió. Y mi abuelito paterno hizo un gesto de tristeza y le dice, pasito, ¿qué pasó? Y le dijo, mi hijo, le voy a dar un consejo, si quiere lo toma, si quiere lo deja. Mi hijo, quiere el matrimonio de los cuatro ojos, dos ojos, las cuatro manos, dos manos, los cuatro pies, dos pies y las dos mentes, una solamente. Cásese con la que estaba sentadita. Pero pasito es, y dijo, mi hijo, es consejo. Y con la brincona que salió, mi hijo, el matrimonio va a ser muy corto, si es que le dura. Y va a sufrir mucho. Y mi papá, como era tan devoto del corazón de Jesús y tan buen hijo, y mi mamá a su vez, también de la Santísima Virgen, del corazón de Jesús, y buenos hijos, yo no encuentro otra explicación, sino en la fe. No en la razón, sino en la fe. O sea, porque hay unas promesas del Sagrado Corazón de Jesús, o de la Santísima Virgen María, hay unas promesas especialísimas a quienes son sus devotos. Y máxime, siendo buenos hijos, entonces yo desde ahí entiendo que mi papá, queriendo casarse con mi tía, decidió renunciar a ella, y terminó con ella, y ya mi tía muy elegante, muy pispa. Entonces, ligerito, consiguió repuesto. Y ya mi papá volvió, fue a buscar a mi mamá. 64 años de vida vivieron ellos, de vida matrimonial, y fuimos 22 hijos, con ellos dos 24. De nuestra familia, la semana pasada, falleció un hermano nuestro, en Medellín, ya el número 14 de la familia. Mi papá, mi mamá, y 12 hermanos ya han fallecido. O sea, que de nuestra familia, de 24, ya quedamos 10. ¿Con esos hermanitos pasaron a vivir a la frontera, a la cesta, dónde fue esa parte de la infancia? No, entonces, los mayores, en su niñez, vivieron en diferentes sitios acá en el municipio de Sonzón. Y a mí sí me correspondió, pues, el nacimiento, según entiendo yo, fue de Pipolará para arriba, allá por una de las casitas, y después ya vinimos a vivir, fue a esta casa. Y acá me tocó mi infancia, con 17 hermanos, no sé mi mamá cómo nos enloqueció con nosotros, y mi papá, porque de verdad, y enseguida teníamos las mascoticas, las loras, los perros, los gatos, los pájaros, y mucho que hacer. Esa fue nuestra infancia. Mientras nos sigue contando esa infancia, ahorita... Bueno, y esa infancia fue supremamente alegría. ¿Y ustedes dónde consiguieron? Peligrosos. Los peligrosos, sí, eso estoy viendo yo que... Bueno, y acá están, sí, entonces está, de la preparatoria Emilio Botero Ramos, cuando estuvimos en los quintos. A mí me tocó hacer, entonces, en la primaria, me tocó estudiar en la escuela Enrique Toro Calle. La parte de quinto, que era una sección ya independiente, de primero a cuarto, en la Enrique Toro Calle, y después la preparatoria Emilio Botero Ramos, que era para los alumnos de quinto grado de primaria. Y después en la industrial. Oiga, usted está muy bien documentado. Y después en la industrial fue mis estudios de bachillerato. ¿Dibujo técnico? Dibujo técnico fue mi especialización, o mi especialidad en el... Pero la industrial, el aporte enorme en la vida, un aporte, el abanico de posibilidades que nos brindaron el conocimiento de las diferentes modalidades, le da a uno una visión y una formación tan grande de la vida. Pues maravilloso, la experiencia en la industrial fue maravillosa. Y también en mi primaria, en la preparatoria Emilio Botero Ramos. Oiga, usted... Bueno, esta foto, esta foto, cuando estaba estudiando, cuando pasé por el seminario, o sea, son cosas particularísimas de Dios y regalos muy grandes, porque yo fui al seminario, pero yo digo que Dios me llevó allá para poderme formar en lo del canto. Para uno saberse ubicar, que está en la casa de Dios, en los momentos litúrgicos del año, en la parte de las ceremonias, del encuentro con Dios, porque cada ceremonia, cada eucaristía, es aprender uno que Dios tiene dones y regalos particulares y especialísimos para todos los que se acogen a Él. Y esos regalos grandísimos están esos en los sacramentos. Y la ida, el paso mío por el seminario, la formación mía en el seminario, para mí es espectacular. Porque lo que mi papá y mi mamá, en su buenura de ellos, de gentes humildes y sencillas, lo que no alcanzaron a esculpir en el alma de uno, lo hizo también, lo complementó el seminario. Y entonces en el seminario, ya al pasar por el seminario, queda uno con una mirada, un ojo para mirar de Texas para arriba, y otro ojo para mirar de Texas para abajo. O sea, digámoslo así, aprende uno a mirar la vida temporal y aprende uno a acariciar y a comenzar a contemplar desde lo temporal la vida eterna. Y allá entonces, en la formación de seminario, en la parte de filosofía, a mí me nombraron maestro de capilla, porque yo comencé a tocar órgano en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Cuando era un adolescente, me iba, limpiaba ya los ventanales y entonces me permitían sentarme al piano que ellos tenían en la biblioteca. Hoy está en el corredor, allá en Los Carmelos, la capilla del Carmen. y yo me sentaba y comencé a ir sacando, no sé cómo, porque yo hoy me pongo a mirar y yo no me explico cómo uno comienza sin tener un profesor, porque era que no lo sabía. Tuve a Gabrielita en guitarra, pero ya uno en un piano y comenzar uno a sacar canciones. Entonces a mí me han preguntado algunos, pero no, usted es licenciado en música. ¿De dónde se licenció? Y les digo yo que en la universidad de la vida. ¿Que cómo así que en la universidad de la vida? Sí. Y que en la universidad de la vida ¿quién es el rector? Y les digo yo, Dios. ¿Y usted por qué sabe de instrumentos de vientos, de cañas, de cuerdas frotadas, de cuerdas rascadas? Don de Dios. ¿Concedido a través de quién? Del dueño de la sabiduría, que es el Espíritu Santo. Yo no encuentro otra explicación. Y en el paso por el seminario tuve al padre Antonio Arguello, que está por allá, por el Valle del Cauca, a quien le debo todo de aprender a leer música, solfeo. y al padre, yo recuerdo al padre Antonio Arguello, porque él nos daba clase, pero en los descansos, él estudiaba violín. Y como nos dimos cuenta que él sabía leer solfeo, en mi época, era muy difícil encontrar quien supiera de saber leer música. y nos íbamos para la pieza de él y tocábamos allá, nos abría la puerta, jóvenes, yo no sé de órgano, padre, usted sabe solfeo, enséñenos. Hasta que organizó un grupo de flautas de maderas de varios tipos, soprano, contralto, bajo, y armamos un grupo con el violín. Y a quien le debo yo hoy lo de seguir avanzando enormemente en música, al padre Antonio Arguello. Y acá, esta foto, cuando estaba en filosofía, estaba estudiando también música. En los carmelos me le volaba a mi papá y a mi mamá, dos, tres, cuatro, cinco horas. Ellos ya sabían dónde había que mandar por el muchacho porque estaba allá donde los carmelos. Y las primeras eucaristías las toqué yo en 1979-80 en donde los padres carmelistas. Porque en las otras parroquias no me permitían tocar porque uno estaba primíparo. Pero allá toqué yo mis primeras eucaristías y las canté. Y menos mal que fui arriba en el coro porque si me hubiera tocado en frente de la comunidad, yo creo porque si me daba tembladera arriba en el coro y las manos yo digo que me temblaban así como hoja de papel, y los pies también. Ahora dígame, si uno allá arriba donde no lo estaban mirando, dígame uno al frente de la comunidad. Pero gracias a Dios ya con el tiempo uno va aprendiendo a vencer lo que llaman el pánico escénico. claro que allá no es un escenario porque es la casa de Dios y es la reunión de un pueblo pero como una familia, como los hijos de una comunidad para el encuentro con Dios, el agradecimiento y la súplica de perdón y entregarle y consagrarle los proyectos y los sueños de la vida y entregarle y consagrarle el sueño por vivir en paz por un municipio, por comunidades que podamos compartir y vivir en paz. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos aquí a personajes con don Iván Bustamante. ¿Qué tal, don Iván? Si hablando de la música nos interpreta una pequeña pieza que signifique mucho para usted. No, pues vea, lo que es la música, el contenido que tiene la música es increíble, es inmenso porque a través de la música uno está manifestando todos los estados de ánimo del alma y uno a través de la música uno llega a compenetrarse con las alegrías, con los sufrimientos, con las penas, con las vivencias que tienen cada uno de los seres humanos sea a nivel personal o sea a nivel familiar o a nivel, digámoslo así, comunitario. Entonces hay experiencias, muchísimas experiencias que marcan las personas. Entonces la música toda es una maravilla, claro, salvo algunas excepciones. Es decir, por ejemplo, el rock pesado, no. Y hay mucha música que trae los mensajes subliminales pero no para hacer bien sino para hacer daño. Entonces ese estilo de música yo no lo comparto y tampoco lo interpreto pero todo el resto de la música que es para acompañar al ser humano, para hacerlo mejor, para vivir con alegría o para ayudarle a superar estados de ánimo, no para deprimirlo. Esa es la música que a mí me fascina. Y entonces uno de los temas acá me decía ahora John Freddy que es un tema de Darío Gómez y entonces echar nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno en el mundo con el último adiós de este mundo. No me lloren pues nadie es eterno nadie envuelve de un sueño profundo. Sufrirás y harás cuando te amas comienza a perder nuestro destino tres siglos cuando ya no me puso a ver tres siglos Bueno, me cogieron así y eso a veces hay que tener letras al pie. No, pero muy bien. Regalito. Bueno, acá hay otro regalo. Oiga, ustedes tienen muchos regalos. Bueno, yo me quedo admirado pues de ver ustedes. Voy a pegar este arrugado. Coloquemos por acá este arrugado. Bueno, ahora seguimos. Ave María. Otra faceta. Otra faceta. Una satisfacción enorme en Dios no a nivel humano ni para felicitación humana sino que digámoslo así la alegría que produce en el alma ver a uno una comunidad que comienza a integrarse es maravilloso. Segundo que la discriminación comienza a desaparecer es de una satisfacción enorme para uno. Lo tercero uno ver jóvenes que estaban en dificultades de convivencia y que a través del deporte se pueda integrar la comunidad se pueda creer creer en que la paz es posible que ellos confíen y crean en dar estrechar sus manos estrecharse en ellos y dejar la violencia el rencor el odio y convertirlo en cercanía en convivencia fraterna. Eso es lo más hermoso que yo digo que uno como ciudadano como persona o como hijo de una familia puede experimentar a cualquier nivel a nivel del entorno familiar a nivel del entorno sectorial y mucho más grandes a nivel del entorno comunitario de un municipio. Entonces estos torneos esto no lo pensé yo nunca sino que a mí me ha gustado mucho el deporte y como estuve acompañando a mi mamá al igual que muchos de mis hermanos la acompañaron entonces cuando ellos se quedaban con mi mamá yo me iba a hacer deporte y en el deporte en el 2009 2010 se comenzaron a aglutinar un montón de niños niñas jóvenes jovencitas y yo no he servido para decir usted no puede o usted no es capaz no ni tampoco a digámoslo así como a seccionar en la vida de uno a un joven porque tiene problemas de drogadicción no sencillamente quiere hay unas normas si usted observa las normas que son de convivencia que es para todos desde el que estaba organizando hasta cualquier integrante de cualquier equipo entonces iniciamos con las vereditas porque asistían muchos y en las vereditas que organizábamos tres cuatro cinco equipos para estar en un espacio y llevaba unas gaseosas tres litros con lenguas o de estas galletas negras que las llaman las galletas cucas y entonces el que llegaba a 18 puntos o sea cada dos goles que marcaba salía el equipo y continuaba el que estaba en la fila o en la cola entraba y cada dos goles se marcaban tres tres puntos volvían y rotaban y entraba otro y volvían y le empacaban otros dos goles seis puntos pero esto era un coge-coge porque si llegaban a 15 puntos y ya esperando digamos lo hacía ser los dos goles siguientes que ajustaban los 18 si a ellos les hacían los dos goles quería decir que se les borraba los puntos y si nadie ganaba en un determinado tiempo entonces todos compartíamos esas gaseosas con esas galletas en igualdad de condiciones sabiendo que el pequeño o el más grande le da sed y entonces era para mitigar un poco la sed y para echarle algo de energía al cuerpo compartíamos que de ahí es de donde viene el famoso el famoso sobrenombre de piraña pero lo de piraña es porque cuando algunos jovencitos o jovencitas se les olvidaba de que al otro le da sed y que esas gaseosas que habían ahí era para compartirlas y que esas galletas si fuera media entonces se partía de a media si les tocaba de a media y entonces era compartir entonces cuando a alguno se le olvidaba que existía el otro yo le decía hombre no sea piraña por Dios y por la Virgen algunos decían ay pero piraña que es y entonces les hablaba de los pececitos por ejemplo acá en la orinoquía cuando pasan el ganado que la vaquita más flaquita la más desgarbada para poder pasar el otro ganado por el río entonces colocaban el animalito río arriba y se iban todas las pirañas y en cuestión de minutos dejaban lavados los huesos mientras pasaban entonces era como querer decirles hombre recuerde que el otro existe que al otro le da sed que el otro también tiene las mismas necesidades y que siente lo mismo que uno siente entonces ahí ya en el de ahí se comenzó entonces ya me dijeron que yo era piraña y que ellos las pirañas entonces desde ahí se comenzó y ya en las vereditas es donde comienzo a identificar que llegaban de los de tres zonas de acá de Sonzón zona norte zona centro y zona sur que llegaban grupitos de jóvenes y ya no entraban a jugar en ese espacio entonces los llevábamos a otro espacio y comienzo a identificar en la tienda de don Agustín que Dios lo tenga en eterno descanso que hacía los croazanes muy sabrosos me los daba más favorables y les los rellenaba también de queso les echaba buen queso y entonces allá me llevaba me llevaba yo a los jovencitos a compartir un algo y también a bregar a enterarme qué eran las dificultades que estaban pasando entre ellos debido a que ellos cuando se encontraban en el espacio deportivo no querían compartir con los otros entonces ya comencé a darme cuenta de que era que estaban en confrontación en dificultades y ya en el 2010 comencé a hacer un trabajo para gloria de Dios de persuasión del espacio y del entorno nuestro como lo queríamos ver pasando 5 o 10 años cómo se querían ver ellos en esos espacios si tuvieran la noviecita en un sector donde no podía entrar o si era mejor en un espacio donde cualquiera pudiera entrar a cualquier espacio del municipio y al final entendieron y ya aceptaron de que nos dijeron me dijeron no yo nosotros con ellos no hablamos es que es el que voy a hablar soy yo y ya nos reunimos en el coliseo organizamos la torta de la paz llevamos de esta torta ramo de 16 puestos llevamos tres torta ramo llevamos coca cola y ese fue el inicio de los torneos porque ellos pidieron que les organizara torneos don Iván ¿por qué querer a Sonson y emprender proyectos en pro de la infancia y la juventud? no vea pues vea yo he tenido unos principios o más bien uno se va formando con la riqueza formativa que tiene un seminario entonces vea hay dos dos ejes fundamentales en la vida de uno primero que todo buen cristiano ha de ser un buen ciudadano y lo segundo es desde Jesús desde el mensaje de Jesús yo lo diría en estas palabras que el mensaje de Jesús tiene fuerza siempre y cuando yo trate como de estar en encuentro con ese Rey la pequeña oración que hace uno al amanecer al anochecer el encuentro que tiene uno con Dios y en segundo lugar a raíz del encuentro con Dios quien se encuentra con Él en la oración no se puede quedar sin impactar el entorno sin hacer algo positivo por el entorno sin ayudar a que su comunidad o su entorno crezca y es lo que ha tratado de hacer uno a veces no es entendido a veces no es comprendido a veces puede ser mal interpretado pero yo sé que el que así mira las cosas es porque no ha entendido la intencionalidad de cerca ni ve lo que se quiere hacer ni desde cuáles ejes son los que rigen a una persona porque muchos se basan en los ejes que en los que ellos manejan la vida entonces desde ahí en el espacio donde Dios lo coloque a uno uno debe de impactar positivamente y de dar ejemplo de buen ciudadano y buen cristiano y en son son muchísimo más porque es mi tierra del alma es el terruño que a mí me vio nacer el terruño que a mí me acogió en sus calles cuando le colaboramos a mi mamá cuando en esta comunidad querida lo que mi mamá hacía se vendía que mi mamá hacía tamales chorizos morcillas después tuvimos restaurante o sea mucho que hacer mi papá el servicio de ser carnicero ser negociante y en medio de la comunidad y tener tanta credibilidad en medio de la gente entonces a uno no le queda sino gratitud con la propia tierra de uno agradecerle a Dios por el don de la vida este pueblo es maravilloso y uno siempre corrige a quien dice que no lo es porque todavía no conocen otros espacios donde son carentes hasta de los servicios públicos entonces cuando ya conocen esas realidades cuando ven lo que es Sonzón cuando ves lo que es el trazado de Sonzón cuando conocen la historia de nuestro municipio uno aprende a amar muchísimo más entonces hace unos días acá también en esta sala me decía un papá que ya después de realizar los torneos se presentó el proyecto al consejo municipal en el 2015 fue aprobado y este proyecto no se le ha dado cumplimiento en esta administración actual porque no es un querer mío no es un protagonismo mío es una necesidad que reclama los hijos que digámoslo así están en las periferias del corazón de muchos sonzoneños están en las periferias también del mismo municipio y están muchos niños niñas y adolescentes están es con el abuelito y ustedes saben la situación de un abuelo enfermito con pastillitas no tienen cómo darle unos zapaticos o cómo pagar una inscripción o cómo pagar un arbitraje para poder participar en un torneo estos torneos eran gratuitos se corrigió con estos torneos de que los niños aprendan de que las cositas de otros son de otros el principio de la propiedad privada claro que uno no les habla en esos términos pero uno le está dando cumplimiento a la constitución nuestra enseñándoles a ellos qué es lo ajeno y qué es lo propio y cómo conseguir también las cositas y cómo poderles ayudar porque si es cierto que en estos torneos les dábamos unos tenis se les daba un uniforme a los de escasos recursos no se podía hacer bulla sino que esto era muy en secreto y entonces estos jovencitos los la condición y el compromiso era el comportamiento el trato digno prudente ecuánime con sus compañeritos y aún con ellos mismos ellos conseguían esas esas cositas que necesitaban para practicar deporte poniendo de su parte esforzándose y muy difícil para muchos porque a veces el entorno en el que se conviven no es el mejor y ellos allá aprender a que se respeta al otro de palabra al que se respeta al otro en su integridad lo mismo que él merece ser tratado así de parte de cualquier compañerito o de parte de cualquier persona mayor que acompaña el torneo entonces eso es una parte maravillosa la otra parte es los que llegaban fruto de la violencia tener un espacio donde ellos no tenían con qué pagar pero ahí los acogíamos con ternura con alegría con cariño y ser acogidos y ya después de un tiempo volver a recuperar ellos la credibilidad en la comunidad cuando a ellos les tocó desplazarse de comunidades desde los campos después de ver ser asesinados tal vez su papá o un tío o un hermano o tantos vejámenes que pasaron en toda esa época de la violencia entonces volver a reparar el tejido social esto es hermoso bueno Don Iván muchas gracias con la parte y ya para culminar no es a nivel de cuña sino que estamos prestando también como lo del deporte paró iniciamos la escuela de música gratuita ojalá y sean los más pobres de mi municipio y los de hijitos de madres cabezas de familia o de padres cabezas de familia que me integren esta escuela de música que se pretende formar organistas para servir en donde si se puede acá en el municipio maravilloso pero hay muchas regiones de nuestra diócesis o fuera de esta diócesis acá en el país que necesitan esos servicios o fuera de nuestra nación entonces ahí es donde viene que en una ocasión un papa me decía pero Don Iván si a usted le ofrecen trabajo para Argentina para Chile para Brasil para Ecuador para México y para Estados Unidos ¿por qué no se va? y le dije por dos razones primera razón porque ya voy estando en la última etapa de mi vida ya no soy un adolescente ni soy un joven y segunda razón porque los niños que hay acá en mi tierra natal están también allá en otras en otras naciones los mismos jóvenes están en otras naciones los mismos adultos están en otras naciones acá también los hay y qué alegría para mí sería que mis embajadores en música sean de mi municipio y si uno logra y si ellos quieren aceptar y escuchar y obedecer que dicha uno poder formar organistas que comenzamos es con instrumentos que manejan una sola clave la clave de sol porque hay instrumentos que manejan dos claves clave de sol y clave de paz pero es mejor iniciar el proceso con lo más sencillo hasta que los llevemos a lo más a lo más complicadito a lo que es de más estudio a lo que es de más profundidad que ya son los instrumentos que manejan una, dos o tres claves Bueno, Nivas muchas gracias por hacer parte de personajes y mostrarnos esas buenas acciones que ha emprendido acá en el municipio a ustedes yo les pague y a nuestro querido Sonsón lo llevamos en el alma y agradecimientos para una comunidad que es creyente que es respetuosa que es culta que es en su inmensa mayoría muy humilde servicial ojalá y no perdamos estos valores de vista y Dios le pague también a Sonsón TV que podemos compartir también con nuestra comunidad las vivencias que eso es lo que nos hace a nosotros vivir una vida plena y llena de alegría a todos Dios les pague a los que están en cámaras que tampoco salen acá un agradecimiento muy sincero porque ellos se desplazan con los equipos a todos ustedes Dios les pague Música 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 Gracias por ver el video.